Ahora que me quiten, que me quiten lo bailao Me pellico cada día, pienso que suerte la mía Me estoy soñando en realidad Vivo como en una nube, tengo lo que nunca tuve Te tengo a ti y a ti, todo lo que me das Si bien sé que has de venir tormentas y me caeré Pero a fin de cuentas he disfrutado de todo lo bailao Ahora que me quiten, que me quiten lo bailao Ahora que me quiten, que me quiten lo bailao Ahora que me quiten, que me quiten lo bailao Ahora que me quiten, que me quiten lo bailao Ahora que me quiten lo bailao